Vale, pues vamos a ver la solución al 3 en raya, como se haría. Entonces, eso. Vamos directamente con... Aunque aquí hay algunas recomendaciones que habíamos comentado de cómo hacer con filas y columnas, que os voy a dar las dos soluciones, tanto utilizando esta estructura de datos. Vamos a hacerla como si no supiéramos eso, un poco desde cero, ni que nos recomienda estas funciones, y ver cómo la podríamos hacer. Entonces, de primeras, estábamos discutiendo posibles estructuras de datos iniciales para representar el tablero de juego. Una de ellas, la que nos recomienda, sería básicamente esta. Bien, ahí estamos. La que serían las listas. Estas valen tres listas, cada una de tres elementos vacíos. Podríamos hacerlo con tres listas de tres elementos vacíos, o podríamos hacerlo poniéndole ya los números que vamos a representar. Bien. Bueno, de hecho, lo bueno... Para estas cosas sí que es bastante útil tener Copilot, que me autocompletará ahora fácilmente. Bien. Vale. Otra opción que diría yo es, una vez tenemos estos... ¿Por qué? A ver. Estos números aquí, los voy a tener que acceder igualmente con fila y columna, con los índices de fila y columna. Si utilizo directamente una lista, una única lista, podría tener... esto. Con esto, los valores que ya tengo en la lista ya son las celdas. No especifico que está en una fila y que está en una columna, pero como representación interna me da igual. La cuestión es cuándo lo represente después al interfaz de usuario. ¿Se entiende eso? Entonces, a menudo en la representación interna buscamos simplicidad. También buscamos que se entiende, que sea más legible. Podemos dudar si esto es más legible o esto es más legible. Si usamos algo como esto, donde tendríamos... Claro, podríamos pensar que vamos a empezar así, ¿no? Y que luego en el tablero haríamos algo como esto. Que, por cierto, aquí estamos... ¡Uy! Ojo también con el cambio de tipos. Las listas sí que nos permiten tipos vacíos. Aquí podríamos tener números y la X. Si nos ponemos con esto, también podríamos pensar en esta otra. Que no me permite ahora... Igual a... Array... O sea, lo mismo, pero todo trabajándolo directamente con chats como se va a representar. En principio esto lo casteará directamente, así que no tendría por qué ser un problema. Hay que ver después en el input. Pero bueno, tenemos esta opción... Estos serían distintas opciones de cómo representar por dentro el modelo de datos. Vale. Esta, a su vez, comentábamos que se podría generar lo mismo con comprensión de listas, que sería... X for... Bien. Aquí tenemos el generador, un rango de 1 a 10, que nos va a mostrar... Nos va a generar, como... O va a iterar, desde el 1 hasta el 9. Y para cada uno de los valores X que devuelve, mostramos ese X. Vale. Entonces, claro, hasta aquí. Ya estamos recuperando la parte que... No se grabó. Podríamos printear todos estos, ver que efectivamente, ver la diferencia de print, tablero... Aquí me accede directamente a la posición 0. Vale. En todo esto estamos trabajando, pues, con listas... Y, pues, printeando vemos que efectivamente, pues, estas dos últimas son dos formas de hacer lo mismo. Podéis quedar con la más legible. Al principio... Es verdad que aquí lo más legible es directamente esto, porque tienes la misma longitud. Tampoco no es necesario forzarse a usar la forma más complicada cuando con esto es sencillo. O estas de aquí. ¿Alguna opinión, entonces, sobre cuál os gusta más? O sobre todo, ¿hay alguna tercera, alguna otra opción? Ah, bueno. Nos falta... Estábamos diciendo también que de usar espacios vacíos, yo me iría a usar... No. Es como el null de Python. Vale. O sea, algo como... Tablero... Igual a... Esto, pero con... ¿Y qué decías? Que hay que dibujarlo. No, pero estoy diciendo cuál sería la estructura, si hay alguna estructura de datos pensando de abajo arriba. Si la forma de guardarlo, no la de representarlo, es mejor una que otra. Evidentemente, ¿para cuál es la mejor? Para guardarlo, tenemos que tener en cuenta que luego lo vamos a representar. y la idea es facilitarnos la vida a la hora de representarlo. No sé, a mí me gusta más la de 1, 2, 3, 4. ¿1, 2, 3, 4? Esta. No, la... Esta. La segunda... La de la línea 7. Esta. Esa matriz. Vale. Yo... Hay un motivo principal por el que no me gusta esta. Primero. ¿Eh? 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 Pensaba que te refieres que suponías non que te lo aplicaba como un espacio? Ah, no, 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 no. Lo que digo es que da un poco lo mismo trabajar con espacios y comparar. Lo que pasa es que, bueno, siempre me parece en general más peligroso trabajar con strings que pueden valer lo que sea. Non es un valor definido que te indica específicamente que ahí no hay nada. Entonces, bueno, ya te está dando una indicación en cuanto a leer el código y... Para mí está más claro. Yo descartaría siempre esta en favor de esta. ¿Por qué? Porque las dos me obligan a sustituir esto por el número. Bien. Ahora, esta, o esta, que tampoco cambia tanto, que es la... Esta que es lo que sugería Virginia. ¿Qué problema le veis? A mí me gusta, pero en realidad tú sé la otra, ¿eh? No, bueno, no. No pasa nada. Se pueden hacer varias versiones. ¿Se os ocurre qué problema puede tener esto? Para buscar espacios vacíos. No. Tienes que recorrer, a la hora de recorrer los que no están en uso, tienes que... Tienes varias condiciones. No buscas un valor en concreto que... No tienes un valor concreto que indica que no está en uso. Tienes que buscar todo aquello que no sea x y cero. O x y o. Y todo aquello que no sea x y o en string es cualquier string. Si de alguna manera en algún momento se cuela esto aquí, esa parte traga. A la hora de ser susceptible de tener errores, a mí me parece más peligroso. Vale. Además, había algo más que tenía ahora mismo. No me metas un método para comprobar que sea algo que... Sí, pero claro, ya lo tienes que programar. La idea es si nos podemos ahorrar código por diseñar de otra manera. Ah. Vale. Claro. Y luego, hay otro problema. Otra cosa es entre esta y esta. Vamos a ver. Aquí sí, tenemos los valores, pero fijaros en una cosa. El input. Yo ya puedo anticipar que yo aquí voy a ingresar el movimiento poniendo uno o nueve. Cualquier sistema que se base en filas y columnas, este nuevo lo voy a tener que convertir en un 2-2. Sí. O sea, aquí me da igual que tenga un nueve. Bueno, puedo hacer otra cosa. Puedo hacer un... Puedo buscar dentro de la lista el valor que tiene nueve. Buscar por valores en vez de índices. También es peligroso. Los índices están para indicar dónde están las cosas. Vale. ¿Se os ocurre alguna otra solución? ¿Por ahora con cuál nos quedamos? Yo de las que tengo aquí me quedaría con esta. De primeras. Aunque aún así tendría que convertir porque esto también es peligroso. Bueno, peligroso. Es confuso. El índice de este número es cero. Es cero, pero eso no es tan confuso porque a la hora de entrarlas... Al coger el input tú en la programación le pones el input más o menos... Yo de hecho incluso consideraría seriamente primero de las que estamos viendo yo me iría más a algo como... Algo como esto. ¿Vale? No sé si aquí hay nueve o tal. De hecho, sí que... Como esto ya es más difícil sumar aquí sí que usaría esta notación porque esta notación sí me va a dejar claro los elementos que hay. Y aquí tengo nueve non indexados del cero al ocho. ¿Vale? Se podría hacer también un diez y luego ignorar el primero. Pero ya estamos haciendo chapuzas y hacks. ¿Vale? ¿Qué es la más elegante para mí? Yo me voy a un diccionario directamente. ¿Eh? Un no. Claro. Entonces ya tengo el índice que quiero y el valor que quiero. Entonces yo diría para mí la solución la mejor sería vamos a ver un diccionario es con llaves y sería a ver ¿Cómo sería? ¿Qué se está poniendo ahí? Sería x dos puntos non for ahí estamos no, pero lo quiero así Ah. Entonces ¿qué tengo? Tengo valores del uno al nueve los índices van a ser exactamente uno a nueve con lo cual cuando no hay nada ahí puedo... ¿Eh? El diez está excluido siempre Sí es hasta no inclusive en rangos Esto trabajar con rangos es importante porque luego en NumPy vamos a trabajar mucho con array range que es el equivalente El uno sí está incluido ¿Eh? El uno se incluye y el diez se incluye Sí, sí, sí Es ¿Cómo ver esto? Cerrada por aquí abierta por aquí ya no me acuerdo es abierto y cerrado lo he dicho bien, ¿no? Entonces este incluido y hasta este no inclusive y el trípico acordaros el tercer valor si quisiéramos por ejemplo de dos en dos de tres en tres ¿Vale? En este caso de uno en uno ya es la acción por defecto del step Si tenemos dudas como siempre también acordaros de la documentación ¿Vale? Start, stop, step y aquí nos y por aquí abajo nos explica qué es lo que hace cómo funciona de bueno desde start inclusive a stop exclusivo bueno exclusivo no incluido ¿Vale? De step de paso en paso Bien con esto y podemos comprobar como siempre ir paso a paso ir testeando lo que hacéis antes de tener un gran lío y luego no saber qué está pasando fijaos tengo un diccionario donde tengo el número y yo puedo printear la clave esto me va a facilitar mucho las cosas porque no tengo que andar haciendo compresiones o printeo la clave o printeo el valor y a nivel interno tengo una representación muy clara el valor es o no o x o 0 y si no puedo mostrar directamente se corresponde directamente con lo que buscamos porque el número es para indicar dónde estamos no el valor que hay en esa celda no es que en esta celda haya un valor 1 esta celda no es tan uso es una forma de indicarle dónde acceder entonces con esta con el diccionario tengo las dos cosas tengo lo bueno de las dos opciones vale bien ¿por qué? porque filas y columnas realmente es un concepto que no necesito es solo ¿para qué me importan filas y columnas? solamente para cómo representar bueno y para cómo calcular cuándo se ha ganado pero bueno el cómo se ha ganado me da igual poner en la lista bueno lo vemos después cuando hagamos la función ¿no? vale entonces por ejemplo yo lo voy a hacer partiendo de esta bien también podríamos bueno podríamos definir como constantes que no está de más un podríamos meter un enum pero ya no lo voy a complicar tanto en esta opción machine human por si esto se quisiera cambiar pero bueno y no y dejar que sea non 0 o x y aquí pues se podría importar la librería de nums para quien sepa java conocer el concepto y entonces definir que puede haber solo estos tres valores ahí pero no vamos a pasar un poco de eso eso es más lo dicho de java y sintipado tampoco aporta tanto bien entonces podemos pasar ahora un poco al otro extremo lo típico es crear primero una función que en algún momento vamos a necesitar que es mostrar el tablero ¿no? y que pues aquí ya por ejemplo ya me la medio echo aunque realmente no era así aquí tendríamos que ver como está esto bueno esta línea la podemos copiar literalmente no me voy a parar mucho con esto lo que pasa es que no lo tengo en este ordenador para copiarla pero sería algo así esto entre comillas la de arriba vale una segunda que a ver si hay suerte y me la pilla que debe ser algo así y si ahora borro esto a ver si me autocompleta todo como quiero yo creo que igual sí uy se parece al menos lo más sencillo uy sí vale creo que sí y con esto podemos empezar a testear tengo el tablero que acabo de crear y podría printear este tablero vale bueno algo falla todavía que aquí un espacio sí aquí hay que meterle algo más a ver si de board que tengo un espacio delante al principio todo pero vale esto para esto hay que hacerlo con F como lo tengo aquí vamos a ver un momento bueno puede ser con comas es lo más fácil aquí uy porque me convierte a string hombre no hace falta que bueno después sí bueno ahora vamos a probar así a ver esto se parece no todavía no me estoy metiendo demasiado espacio bueno esto es matarse a jugar con ella hasta que queda exactamente como tú quieres aquí vale si quitamos este espacio quitamos este espacio esto esto y creo que esto todavía me sobra un espacio por donde en algún lado aquí aquí bueno es que cuando ah bueno espera es que cuando esto sean números el problema es que ahora estoy mostrando no espera que me estoy adelantando le estoy dando formato y todavía estoy escribiendo algo de 3 de 4 cifras vamos a jugar con la primera línea primero solo donde ahí vale bien que quiero aquí voy a querer que me muestre un valor cuando no tenga nada no quiero que me muestre el número entonces este esto ya no me vale ¿cómo convierto esto? Dios lo que haría es una función específicamente que me devuelva el valor porque la voy a llamar recurrentemente si quiero hacer la comprobación ¿no? yo tengo 3 opciones que dentro del tablero me muestre directamente el valor que se lo puedo meter ahí yo le puedo decir aquí tablero en la posición 1 por ejemplo o en la 5 ¿no? porque sabemos que va a empezar en la 5 esto y printeo lo que pasa es que ahora no tengo una 5 supongamos que la 5 estuviera aquí para hacer para hacer estas pruebas vemos que me pone la x no hay problema el problema es cuando me pone non que ahí que quiero que me ponga la clave en lugar del valor entonces tendría que acceder al valor yo puedo coger board 1 punto eh value o board 1 board 1 no esto ya es el valor ah perdón board eh punto ¿cómo iba a ver? ¿cómo era esto? eh no aquí lo tengo que lo tengo que recorrer o como eh se me acaba de perdón no es simplemente ah no estoy idiota simplemente es la celda que quiero o sea eh sería claro sería 1 sería el propio valor que metería dentro o sea si en lugar de si el 5 estuviera vacío escribiría 5 no tengo que pasarle no tengo que acceder al valor si ya lo sé estaba yo aquí eh ¿qué pasa? lógicamente quiero una función aquí que me coja una cosa o la otra lo que voy es a definir una función que sea pues por ejemplo eh muestra celda vale de 1 y defino una función muestra celda celda podría ser celda num vale que nos va a devolver celda eh por ejemplo bueno sí esto aquí tenemos una expresión o sea me devuelve el propio número de la celda si el tablero en esa celda no tiene ningún valor y si no el valor del tablero en esa celda ¿se entiende esto? lo tenemos así en una única expresión podríamos tenerlo podríamos hacer el if primero con dos returns ¿si? bien entonces ahora lo que hago es eso muestra celda 1 y el resto ahora me debería autocompletar sin mucho problema aquí a ver vamos a printear esto por lo pronto no muestra celda 3 algo está fallando no puede concatenar strings no ints muestra 3 si devuelve un int no lo no lo concatena directamente habría que ponerle que lo saque a que lo convierta a string ah vale 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 no porque estoy concatenando y esto se podría hacer así con comas la concatenación también también se puede hacer así bueno normalmente yo soy bastante partidario de usar los prints con la F no sé si lo si habéis visto o sea print lo más yo creo que es de lo más lo que más utilizo últimamente haces esto y puedes coger metiendo entre llaves lo que sea una variable que quieras sustituir si le pones una F antes el resto se toma literal y entonces lo pones donde quieres vale pero bueno en este caso lo tengo así porque así creo que quedaba bien vamos a ver no todavía no tablero tablero is not defined donde donde estoy aquí ah tablero pues una variable global ¿cuál es el problema? print left porque lo tendría que definir más por encima arriba lo puedo tener aquí podría mover es eso sí pero no printe a nada ahora print board print board está aquí ¿qué está pasando? tablero print a 5 board el tablero lo estoy pasando aquí bueno aquí sí que lo estoy pasando y no como ah porque le puse board vale tablero y da igual porque aquí no se está vale aquí lo tengo como variable global a ver dos cosas podríamos podríamos simplemente hacerlo así variable global fuera celda número esto va no no va todavía concatenar ah porque aquí sigo teniendo más y aquí también se podría también ponerle hacer el cast o sea hacer la conversión explícitamente con string vale hay varias maneras de manejo de strings todas estas podrían valer probarlas vale ahora sí ahí tenemos vemos vemos que parece que está funcionando con la salvedad que para probar tendríamos como solo estamos mostrando una fila podríamos hacer esto y ahora vemos que funciona correctamente vale donde tengo una una x da un valor donde tengo un non me devuelve directamente la posición de ah perdón la celda me devuelve la celda si el valor está a non y si no lo otro bien entonces ya tenemos el punto de partida esto vemos que tendría que ser creo que solo un espacio no recuerdo ahora a ver corregimos ese detalle no me falta uno por aquí y me sobra uno por acá vale ahí lo tenemos y ahora sería cuestión de autocompletar con las otras de aquí que ahora supongo que me lo hará bien vale bueno ya tenemos algo que se parece al tablero juraría que era más vertical hay alguna línea más no está igual no sé por qué no debe ser cosa de cómo se ve aquí porque sí 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 me da la sensación de que no de que me sale más alargado también en mi portátil pero será la resolución o algo igual está esto aplanado sí de hecho creo que bueno en cualquier caso más o menos esta parte la tenemos aquí con nuestro pequeño Astiart ya tenemos cómo hacer un display ya tenemos definidos los posibles valores un detalle aquí ya estamos jugando con una variable global teniendo el estado de una variable global esto en un script parece lo más intuitivo tienes un estado directamente que está definido en el script y punto ahora la recomendación es evitar escapar de las variables globales para cuando el programa sea pues si el programa escala o tiene ya no digamos si tiene concurrencia o si tiene bueno distintas partes para que haya un paso claro de las variables que no estén simplemente por ahí revoloteando declaradas como variables globales del fichero entonces para eso tiene más sentido definir el tablero y pasárselo a los métodos pero una vez empezamos a hablar de esto es cuando también tiene sentido empezar a pensar en esto era name sí por qué no me ahí por qué no me te puedo en esta condición esta condición si la habéis visto por ahí a ver en script en Python lo podemos usar más con una filosofía más de scripting de línea a línea un guión de pasos a seguir y a menudo cuando tenemos un único fichero que es lo que veníamos haciendo hasta ahora un método muy sencillo se empieza a ejecutar ya también el fichero o lo puedes usar para todo para frontback para proyectos grandes con muchas clases y entonces en estos casos a menudo indicas con esta variable especial donde va a empezar la ejecución para tener claro esto está bastante bien explicado el que quede cuando podáis os podéis parar con lo tengo en donde tengo distancia en el segundo curso que os di acceso ya aquí vale en el curso intermedio no en roll no estoy como se lo como vale tengo que volver a donde estoy para lo quearme intermedio a ver que me estoy liando no me deja ah volverá vale aquí al principio de todo introducción a los módulos vale lo explica muy despacito el curso en general está muy bien y y te va dando pasos de cómo al importar un módulo el problema que puedes tener no sé si era aquí o era un poco más adelante select módulos y paquetes debería estar por aquí aquí simplemente estás importando módulos externos el tema es cuando tienes dos ficheros que es lo que pasa que puedes tener dos ficheros y ejecutar uno independientemente para hacer test en él pero cuando importas en otro cada vez que haces un import de otro fichero se te va a ejecutar todo lo que tienes en él entonces si tienes líneas simplemente sueltas en el script la puedes liar porque como tengas como quieras tener los test de un fichero importe y ese fichero a su vez vaya a ser una librería de otro fichero cada vez que lo importes te va a ejecutar esas líneas entonces para indicar que estás ejecutando definimos todo lo que queramos ejecutar de este fichero aquí dentro entonces cuando se ejecuta este se ejecuta este pero a su vez si yo importo este a otro todo lo que mete aquí debajo no se va a ejecutar porque el que estoy ejecutando es el otro fichero no sé si se entiende la idea no me paro ahora con eso si no probadlo o queréis que lo veamos no sabéis de qué estoy hablando le echamos un ojo vale venga a ver no, venga vamos y llegamos hasta donde lleguemos esto es por tres en rayas una excusa era grande pero la idea es no tener prisa e ir haciendo todo esto ir haciendo paso a paso por eso os dije que podíais soluciones parciales puede ser solo he conseguido printear el el board que tal voy no había ningún problema vale insisto en que sois el foro y tal no había que asustarse con esto vamos a ver vamos a hacer una pequeña prueba de crear aquí un nuevo fichero y lo voy a llamar módulo módulo.py vale o para que quede más claro librería librería name y main son variables de sistema esto me lo voy a cargar de sistema son propias de Python con los dos guiones bajos sí en general es una indicación de variables privadas o variables sí ahora no recuerdo cuál es la definición sé que funciona así no me pare o sea en orientación a objetos con esto defines variables atributos privados con los dos guiones las de sistema no las he usado más sí son dos barras bajas y main concretamente y name son son hay como se dice privados privados no ahí no me sale que no se pueden utilizar mira aquí real por cierto esta web está muy bien tiene versinos tutoriales que no se pueden utilizar se utilizan para esto la verdad es que lo he usado sistemáticamente y con esta parte no me pare tanto c family language a ver sí que bueno aquí dice que claro que en javo en c te recuerda la función main reservadas tiene palabras reservadas está ahí hombre claro sí bueno quiero decir todas las que ya estamos usando un if no sé si le puedes llamar una variable if pero sería confuso pero lo que es el main y main tal como está ahí expresado serían palabras reservadas si no lo son yo no las usaría para otra cosa quiero decir ya simplemente por lo que representan esto es para lo que es y bueno a ver os enseño el funcionamiento práctico ahora es verdad que el concepto teórico de todo lo que hay detrás hay otras variables de sistema así que no lo tengo eso tan reciente lo miré en su momento típicamente haces algo como a ver es muy habitual sistemáticamente hacer esto tener esta línea siempre aquí y desde aquí llamar a la función main salvo que esto sea un módulo y la función main vale pues aquí hacemos lo que queramos hacer por ejemplo esto una vez hacemos esto podemos quitar las variables globales que es el objetivo de lo que queremos hago esto cuando se os estabule que es el gran problema de python por cierto esto si marcas 2 y haces tabulación ya te lo autotabula y con shift tabulación puedes llevarla para atrás vale si marcáis varias líneas bien entonces puedo hacer esto me falta definir el tablero inicializarlo vale y ahí lo tendríamos vale las constantes si que las podemos dejar fuera típicamente las constantes en mayúsculas vale esto no es más que la asignación directamente entonces si que puede quedar como globales entonces pasaríamos ahora lógicamente claro ahora que me dice por ejemplo aquí que tablero no es accesible porque ya no está dentro de su scope de su ámbito entonces esto me obliga a pasarlo pero eso está bien porque precisamente esto es lo que me está obligando es a no tener variables globales y tener claro que es lo que llega y que es lo que se ve en cada sitio yo aquí ahora voy a tener voy a recibir aquí el tablero y ahora para cada celda tendría que pasárselo también es verdad que esto se puede volver un poquito tedioso tendría que pasarlo siempre aquí en este caso particular yo haría otra cosa que es definir esta función como interna Python nos permite definir funciones dentro de funciones entonces esta función ahora mismo existe solo dentro de esta función dentro del ámbito de esta función y tiene visibilidad a las variables que llevan a esta función de esta manera tablero si es visible dentro de esta función y no es accesible y puede acceder a él ¿vale? ¿por qué? porque esto tenemos que pensar si la función va a ser utilizable en otro lado o es solo para esto pues en este caso esta función yo la veo que es está muy delimitada a esto porque la idea es que en todo el funcionamiento interno de lógica de nuestro programa yo voy a trabajar con non no voy a trabajar con el número y si no voy a trabajar con la clave yo ya tengo estos valores esto simplemente solo sirve para representarla para devolver el valor que se va a representar al printearlo ¿vale? bien decíamos entonces el tema de la librería viene siendo si yo tuviera un módulo por ejemplo esta misma función yo la puedo extraer ¿vale? aquí a librería y la puedo tener aquí en librería la puedo tener como bueno pues como mi función de bueno de hecho perfectamente podría ser una organización tener aquí el main y aquí pues la parte de interfaz gráfico lo único que bueno que esto de aquí que aquí también vamos a tener bueno ya veremos si es un programa por terminal no es tan fácil separar toda la parte gráfica entonces aquí ¿qué me pasa ahora? pues lo mismo que no sabe no sabe me dice que printboard esta función no está definida para poder usarla tengo que importarla puedo hacer un import de librería ¿vale? y de hecho tengo que hacer un import de librería punto printboard me parece y si no más bien from librería printboard no me acuerdo ahora no esto es para clases o módulos sería from librería import printboard ¿vale? y ahora si me lo detecta si yo le ejecuto esto sigue funcionando bien ¿cuál es el problema? si yo no usase el main vamos a hacer bueno vamos a hacer esto simplemente por ser más común bueno voy a comentar las dos esto era vale ¿cuál era el atajo aquí? mi otro ordenador es otro pero gira tú te lo sabías ¿el atajo de qué? el atajo para comentar un bloque esto estará por aquí control 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 shift 7 control c control control c o también parece que con control shift 7 efectivamente no sé aquí me viene este vale igual tienes otro sistema si hay varios tengo que tener bueno esa cosa que tengas montado decía yo podría hacer esto que es equivalente pero aquí lo estoy haciendo en modo más scripting aquí lo estoy haciendo ya pues con un modo proyecto por así por diferenciar las dos las ideas vale entonces si yo hago esto esto sigue funcionando perfectamente no hay mayor problema pero ¿qué pasaría ahora si yo estoy este módulo somos dos programadores alguien está haciendo el programa a mí me encarga este módulo yo tengo que desarrollar este módulo para que la otra persona lo use y yo lo quiero hacer y lo quiero testear quiero hacer un testeo sencillo de que esto funcione entonces yo ahora de hecho para hacerlo rápido lo voy a hacer ya con esto para que Copilot me lo detecte y a ver si hay suerte y me hace aquí un tablero sí vale que me defina el tablero tablero 2ax y un printboard tablero vale pero esto lo hice por la por acabar rápido ahora lo que voy a hacer es marcar esto vale supongamos que empezamos primero en modo scripting ¿no? yo ejecuto esto y ¿qué está fallando aquí? printboard librería ¿por qué no me ejecuta? quiero que me ejecute esto de aquí si no estoy ah sí, sí estoy tonto lo está haciendo bien ¿vale? con el 2 aquí ¿qué pasa? que me está haciendo lo mismo para que diferenciemos aquí lo voy a poner en el 5 que es como lo quiero entonces si yo ejecuto desde aquí la x está en el 5 si yo ejecuto desde aquí la x está en el 2 veo que estoy ejecutando dos proyectos distintos aquí tengo este código de scripting aquí tengo este código ah, perdón de hecho no de hecho ya me he adelantado a ¿cómo me cargo esto? vale fijaos aquí me están aquí me están haciendo los dos o sea el problema ahora es que cuando yo ejecuto este de aquí me printea los dos porque al importar está ejecutando digamos todo esto está ejecutando esto para tener esta función y poder utilizarla aquí pero también está ejecutando estas líneas que están por aquí sueltas claro lo coge todo claro lo coge todo entonces ¿cuál es la utilidad de esto? si yo cambio esto y tengo aquí mi main tranquilamente y aquí le pongo esto aquí y esto lo tabulo y ahora ejecuto este de aquí y me muestra solo este esto estaba bien está igual que antes pero ahora me vengo aquí y solo me muestra lo de aquí porque la librería la está solamente importando no la está ejecutando no está ejecutando el fichero completo o sea no está ejecutando este main ¿por qué? porque el nombre que identifica lo que estoy ejecutando va a ser el de este fichero realmente la explicación de por qué está esto debajo tendría que revisarla no la tengo en la reciente ¿vale? no sé por qué es main o cómo lo lee a bajo nivel ahora lo reviso y os lo cuento habrá mil explicaciones por ahí ¿vale? pero la cosa es que funciona así si le ponéis esto va a ejecutar solamente esta función va a importar lo que esté importado en este fichero ¿sí? importa importa todo lo que hay aquí pero esto de aquí no lo ejecuta porque el name de lo que estamos ejecutando no es este main de aquí no es este fichero es este de aquí ¿vale? para esto entonces en proyectos en Python cuando ya estás desarrollando algo con sus librerías cuando estás usando Python para un desarrollo de proyectos ya digo no es tanto lo que haremos en este curso esto sería más si estuviéramos trabajando con Python pues en desarrollo web por ejemplo ¿vale? desarrollo frontend desarrollo backend aquí sí que trabajaríamos con esto probablemente ya trabajaríamos montando una estructura desde el principio siempre con algún framework Django estas cosas ¿se puede hacer usar Python para para el front? para todo para bueno para front para front de web entendido como sustituido de Javascript no creo que no ¿podría generar en Javascript igual que TypeScript? ¿cómo? ¿podría generar en Javascript igual que TypeScript? transcompilar de Python a Javascript desconozco Python yo creo que ahí no Python frontend framework porque ya no me acuerdo Django no es Bank ¿no? framework para beautiful front otro caso es que front puede ser de escritorio entonces pero claro yo creo que esto se va esto es para hacer de escritorio y no son los que más me suenan precisamente ya digo yo lo veo creo que se usa más en Back pero no como web claro porque para meterlo dentro de HTML es que solo se usa Javascript frontend web no desconozco si existe algo que no sea Javascript la verdad si bueno se usa solo Javascript pero después tú puedes tener Javascript habla de los mismos con otro lenguaje react.py para hacer Py si lo que pasa es que bueno no tengo claro que vayas a ganar no sé a ver hay de todo para todo sé que sí que lo hay pues sí que se puede usar por ejemplo acaban de sacar una librería para usarlo para Android para hacer Flutter con Python escritorio aplicaciones móviles o así sí para web para el estereotipo para el clásico de meter un hashtag en un HTML en principio creo que no y es algo donde a ver seguro que lo hay porque hay de todo pero no creo que sea creo que es una batalla bastante perdida tengo mis dudas por lo poco que sé de que Javascript tenga algún sentido ponerlo a competir con Python o sea perdón que Python tenga algún sentido que intente convertir con Javascript en cliente en ese tipo en cliente web tradicional quiero decir otra cosa es pero bueno ahora en Back está eso Django si mal los recuerdos para Back esto creo que hay gente que ya trabaja con esto esto que hace o hace todo esto no le he tocado mucho había espera y Flash ya no me acuerdo ahora ya los tengo mezclados en mi cabeza no me queda pues no lo sé no me queda claro ahora HTTP response o sea no esto es para modelo vista controlador o RM o sea esto entiendo que es un bug con API rest por lo que leo así rápidamente pero bueno en cualquier caso da igual decía que nosotros para la parte de Machine Learning o sea ya digo estas cosas las he tocado más con otras tecnologías no tanto con Python para nosotros lo vamos a usar a menudo más en modo scripting para las cosas de Machine Learning y tal va a ser una serie de pasos llamar a las librerías procesar unos datos y ahí vamos a usarlo además dentro de los notebooks de Jupyter de los que ya os de los que ya hablé la última vez vale vamos a volver sobre esto que llevamos ya un ratito y estamos como empezando entonces bueno queda claro lo de los módulos podríamos de hecho si ya separar y tener por bueno podemos irlo haciendo así ahora ya que estamos voy a quitar esto de aquí bueno seguimos entonces la importación podemos dejarla ahí por ahora y esto 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 también porque la falta luego bueno no sé vale sabemos que printea bien tenemos ya nuestra voy a hacer esto más pequeño que tenemos ya como mostrar las celdas el diccionario el punto de partida vale que más cosas tenemos que hacer entonces como pues podemos hacer que la máquina empiece a jugar por ejemplo sustituir aquí le estoy asignando directamente el primer paso tablero 5 esta línea de aquí realmente lo que está haciendo es el primer juego la primera jugada de la máquina y las especificaciones en esta versión simple nos dicen que siempre empieza la máquina y siempre lo pone ahí entonces yo podría hacer aquí pues movimiento máquina vale movimiento máquina puede ser una función a la que también le voy a tener que pasar el tablero porque lo va a modificar paso una referencia a este tablero yo primero definido el tablero y ahora lo paso a cada función que lo va a tener que modificar y aquí defino entonces por ejemplo movimiento máquina movimiento máquina vale aquí ya me sugiere que recibe el tablero y que hace si la celda está no para cada una de las celdas si la celda está vacía la pone a esto por ejemplo no está muy bien cuidado por eso digo cuidado que copailon nos ayuda pero aquí que está haciendo aquí nos la está poniendo todas a x no tiene mucho sentido no está pillando lo que estamos haciendo si me parece espera que ha pasado uno ah no que hay un que perdón un retorno debajo de aquí ah vale en cuanto ah vale vale si bueno esto es otra forma en vez de vale esto es otro algoritmo lo que está haciendo es nos pone el primero que encuentra vacío el primero que encuentra vacío en orden uno dos tres lo pone al porque tiene este retorno aquí cuando encuentra una celda una celda que está no la pone a a la tiene sentido pues no es hacer algoritmos ridículos inicialmente no ah claro claro es lo que vamos a hacer si 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 esto es una versión todavía más sencilla que la que nos pedían vale además ya no cumplen los requisitos que teníamos ya hechos que es que la primera vez haga esto y ahora se nos complica la cosa como que como sabemos cuando es la primera vez que criterio tenemos aquí cuando el tablero está vacío cuando el tablero está vacío como sabemos cuando el tablero está vacío cuando todos los números están puestos o todos son grones si tableros podemos vale y como sabemos si tablero está todo a non recorriéndolo recorriéndolo vale podemos recorrerlo vale vamos a hacerlo lo clásico la forma fácil la forma tradicional imperativa for Zelda in tablero esto sería un for each de toda la vida si está vacía espera esto no que ya me está asignando esto me está haciendo lo mismo de antes yo bueno primero yo haría otra función ya para esto que es if is tablero vacío por ejemplo ¿no? sí y aquí pues si el tablero está vacío haríamos esto de aquí bien con esto ya mejoramos el código es muy legible ya la función ya me dice lo que está haciendo def if is tablero vacío vale aquí ya me meto completa vale pues ya lo tengo esto es bastante sencillo recorro todas las celdas del tablero si la celda no está non devuelvo false porque ya he encontrado con que encuentre una que tenga algo ya no está vacío si recorro todo el bucle y nunca ha entrado en este if por lo tanto nunca ha devuelto false devuelvo true por defecto bien con esto ya funcionaría esto esto nos podemos ahorrar unas líneas porque esto es bastante simplificable puedo coger todos los todos los valores y vamos a ver podríamos coger a ver un return de tablero 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 no si una celda no perdón podemos recorrer una lista de aquellos podemos recorrer una lista de aquellos elementos esto con compresión de listas para x en tablero donde los tableros están aquí lo que está haciendo es me devuelve todos aquellos valores de tablero o sea recorre es el mismo bucle de antes pero en una línea si os fijáis recorro tablero todos los x pero me quedo solo con aquellos que cumplen la condición el if lo meto aquí vamos a comparar esto es lo mismo de lo de antes en una línea bueno lo mismo no porque aquí tengo el return false esto lo que me devuelve es una lista con todos aquellos que no están a no vale y aquí me la compara con un array vacío mejor que esto yo lo que haría sería un ver la longitud y si la longitud es cero si cojo todos los elementos que no están a no y son cero elementos ya sé que está vacío lo he dicho bien si todos no están así ¿te entienden? entonces bueno es una forma más compacta si nos acostumbramos a leer este tipo de cosas nos ahorramos el bucle pero lo tengo que recorrer siempre para comprobar que con que puedes escribir la primera posición por ejemplo que ya tenga algo ya pararías ah sí 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 esto es más eficiente sí sí totalmente en términos de eficiencia esto es más rápido si estamos priorizando eficiencia es verdad que en el ámbito de machine learning a veces nos puede interesar no hacer la forma a ver este ejercicio me lleva a tener unos criterios más de mantener hacer un código mantenible y escalable a alto nivel si estamos desarrollando un back o lo que sea un front con python y tal normalmente tenemos capacidad de computo sobrada para que vaya bien y ahí lo que nos importa es hacer un código más legible y compacto pero las dos opciones son válidas vale de hecho mucha gente estará diciendo pero esto es mucho más legible bueno sí porque es más clásico una vez te acostumbras a esto yo en general los bucles ahora los uso bastante poco en todos los lenguajes porque hay alternativas de más alto nivel mejores en general aún así bueno esto no deja ser un pequeño hack al meterle el len seguramente también haya alguna otra opción mejor pero bueno ahora vemos si lo limpiamos bueno en cualquier caso la cosa sigo diciendo lo mismo es que probéis juguéis a hacerlo de distintas maneras sí que tengo interés en que se manejen las compresiones porque ya digo es un poco entender esto creo que va a ser útil después vamos a trabajar con cosas que son parecidas o que funcionan de manera parecida bueno esto sería dos posibles opciones de hacerlo las dos son perfectamente válidas vale tampoco pasa nada se puede dejar así total luego al final minimiza se entiende mientras el nombre de la función quede claro sabemos lo que hace la podríamos testear independientemente y punto las dos opciones son perfectamente válidas efectivamente esta es más eficiente tiene más sentido aquí estamos dando una vuelta innecesaria de hecho sí ahora casi me estás convenciendo de que no tiene especial tampoco tiene ningún sentido de por sí pero bueno lo que pasa es que ya me estoy adelantando que luego vamos a necesitar saber claro es que lo hice en este orden pero en realidad ya tengo en mente que la solución voy a necesitar en algún momento el listado de posiciones vacías entonces ¿qué pasa? que lo reutilizo como luego voy a extraer esto este array lo voy a sacar una función porque me va a hacer falta después para saber yo para poder decir ahí no puedes poner de hecho en realidad ya lo necesito aquí lo necesito ya para el siguiente paso si el tablero está vacío vamos a seguir con esto si el tablero está vacío ponemos en 5 una X y ahora y si no si no ¿qué hacemos? vale pues aquí me sigue recomendando el algoritmo este que teníamos hace un momento claro a eso vamos vale pero bueno como vamos paso por paso aquí es donde tenemos el movimiento máquina básicamente esta función es la que va a contener nuestra IA por así decir con la que jugamos ahora mismo tenemos probablemente una aún más rudimentaria que lo que nos piden esto no se consideraría inteligencia artificial se consideraría pues eso un algoritmo totalmente demasiado sencillo ahora podemos sustituir esto de aquí que es simplemente el primero que encuentra aparte en este orden ¿no? por una una celda random ¿vale? ¿cómo hacemos con una celda random? bueno primero tenemos que importar el la vamos a necesitar la librería random en el tutorial aquí no esto es otra cosa que no os daba la pista pero el que no supiera hacerlo pues aquí ya os cuenta cómo hacerlo una de ellas con range esto funciona igual que el range ¿vale? los para valores entre entre 1 y entre 1 y 8 entre 1 y 8 ¿por qué? ¿por qué nos pone 8? porque simplemente como ejemplo ¿no? porque nosotros necesitamos hasta necesitamos más correcto entonces lo que podemos es importar pues esto mismo ¿vale? bueno podéis importar aquí o podéis importar arriba así ahora comento esto vi que Jonathan que entregó ¿era Jonathan? sí ¿no? que es una de las dos personas que hicieron una versión la de él estaba muy bien al final siguió el criterio de aquí está perfectamente correcta y él por ejemplo importa aquí a mí aquí no me convence tanto por un motivo el funcionamiento el caso de uso normal del juego siempre va a pasar porque la máquina juegue el único caso en el que no llegas a ejecutar esta función es cuando sales al empezar y ni siquiera estamos contemplando un caso de uso específico de que salgas o sea para salir tienes que cerrar el proceso entonces siempre vas a ejecutar siempre vas a hacer uso de esta librería con lo cual yo la importaría una única vez porque tenerla aquí lo único que añade es un poco de overhead ejecutando esta línea cada vez que vuelvo a pasar al llamar a este método vale eso es verdad que es muy ligero no tiene mayor importancia también tiene la otra lectura ¿cuándo tiene sentido importar una librería dentro de un fragmento de código dentro de una conexión dentro de una función? cuando esa función solo se la llama a veces entonces las veces que no se la llama me ahorro el importarla pero bueno también las empijadas de eficiencia que estamos considerando aquí creo que aquí tienen menos peso que la que hablábamos aquí o sea vale de hecho sí voy a dejar esto por ahora en el punto en el que estamos el argumento que me convenciste o sea por ahora yo me quedaría con esto ahora más adelante ya vamos a ver por qué y lo volveremos a cambiar vale pero entonces importo esto y ahora tengo que conseguir un valor random ¿no? entre eh 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 con esta función round range ¿de dónde? de 1 a 10 es una opción ¿cuál es el problema que voy a tener si hago esto? el problema que voy a tener de esto es que no me está comprobando previamente cuáles están ya ocupados entonces la máquina podría posicionarse en cualquier en el tablero dentro de una celda que ya esté en uso necesito saber qué celdas están en uso volvemos a porque aquí me adelanté porque es que esto me hace falta igual ahora sí que me hace falta un listado de aquellas celdas que no estén en uso ¿no? bien entonces claro yo crearía otra función que me diga oh bueno hay otra opción puedo ejecutar esto en bucle hasta que acierte con una que no está en uso pero es la misma historia comprobar si esa llamar uno y comprobar si esa está en uso ¿vale? pero no tiene sentido lo mejor porque aparte ¿por qué? porque aparte es algo que puedo reutilizar lo puedo reutilizar aquí es que defina algo así como lista de celdas vacías ¿vale? ya me ya fíjate así que Copilot estamos viendo también aprovechando no sé el que no lo haya usado pues las utilidades que nos da la inteligencia artificial esto en el futuro pues o sea a partir de ahora vamos a programar utilizando esto porque es muy cómodo el que lo esté viendo y ya esté pensando en descargárselo sigo avisando lo de siempre muy recomendable si sabemos lo que estamos haciendo y si lo usamos pero nos paramos a ver qué ha pasado probamos vemos opciones y lo usamos bien no para apañar el último día hacer la entrega y pensar que sabemos lo que hemos hecho ojo con con ese detalle no está de más que os peleéis con esto depende en qué fase este cada quien cada quien que valore pero bueno mi recomendación es quien sienta que todavía no está cómodo quien sienta que no sería capaz de hacerlo sin copilot que no lo use sería ese el criterio si eres capaz simplemente te ahorra tiempo vale entonces fijaos que ya me ha cogido esto de aquí ya he detectado que estoy buscando esto vale entonces esto me devuelve un listado de todas las posiciones que están anón me devuelve x el índice vale del tablero cuando el tablero en ese índice hay que entender aquí bien que estamos haciendo índice y valor es muy importante tener claro el concepto vale volvemos a teníamos aquí un diccionario lo printeamos como diccionario esto no sé si llegué a hacerlo por cierto simplemente cuando dije esto está mejor hay que entender la diferencia muy importante entender la diferencia entre lista diccionario tupla insisto las estructuras de datos es muy importante que las entendamos si ejecuto esto por qué no me lo está printeando no pero la tabla me la debe printear igual pero esto también debería printearlo arriba por qué no a ver un momento que me sitúe si yo ahora yo puedo comentar esto main main llama main estoy en tic tac toe que estoy haciendo fran librería importo el range lo tengo aquí arriba de aquí ya no me hace falta parece que está ejecutando igualmente lo de aquí o que estoy haciendo tablero llamo a main ejecuto el tablero y debería estoy haciendo print sí 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 joder claro sí quería hacer solo esto efectivamente me estaba liando por esa tontería vale entonces aquí vemos que efectivamente no me pone el diccionario uno anón dos anón vale tenemos el diccionario correctamente esto me da devolver cuáles son las listas las celdas vacías yo como siempre aquí puedo estas cosas es bueno irlas testeando vale hombre para bien sería bueno tener por separado tener los test ordenaditos y tal pero no me voy a parar ahora tanto que si no se nos va un poquillo y esto es un ejercicio sencillo pero podríamos probar pues print celdas vacías tablero vale igual que printeo el tablero pues cada cosa que voy haciendo debería ir testeando independientemente la parte buena de tener muchas funciones es que podés testearlas hacer test unitarios de cada una ¿hace un test unitario de una fuerza? ¿por separado? sí no he usado todavía un framework específico de test unitarios la forma fácil sería aquí en el main ¿eh? ¿cómo lo haces? como lo haríamos aquí como lo que hice aquí puedo tener un main en una función de librería si hay ejecutar simplemente lo imprimes ah espera depende de lo que quieras testear no depende del nivel de complejidad que tengas vamos a ver si si estás si estás a ver en el momento en que empiezas a tener complejidad vas a empezar a separar en ficheros para tener módulos separados entonces ya puedes utilizar esta herramienta si empiezas a tener más complejidad me imagino que habrá unas recomendaciones o frameworks específicos para diseño de test unitarios separados en su fichero que no he llegado a hacer nunca he programado programas grandes aquí lo he hecho con Java Java JUnity aquí me imagino que habrá algo totalmente análogo para tener una batería y poderla ejecutar y que te podrías tener un simple if y que te ponga la forma sencilla es hacer la mano un if de comparaciones sabiendo lo que tiene que devolver que sería lo mismo que un assert de hecho existen asserts también probablemente sea también con asserts pero no he llegado ahí pero bueno el concepto se entiende ¿no? sí, sí, sí vale entonces ¿dónde estábamos? ya digo más importante el aprender a manejar las herramientas y entender las estructuras para con lo que nos vamos a meter después que es más scripting la lista de opciones y vamos a mostrar ¿cómo? y vamos a mostrar el print esto, vale ejecuto ahora y vemos ¿qué me está devolviendo? es importante entender esto aquí tengo un diccionario partíamos de esto no sé si se puede bueno si amplío me amplía las dos cosas vale aquí tengo un diccionario ¿vale? donde está clave, valor para cada clave es el concepto de diccionario un map de Java ¿vale? sin embargo yo aquí lo que estoy haciendo es generando una lista partiendo del diccionario ¿vale? tablero es un diccionario tablero tiene el índice x y tablero de x es el valor que tiene o sea tablero de si x vale 1 tablero de x sería non en este caso lo recorre todos como todos están a non aquellos que cumplan esta condición son los que pasan a conformar la lista que estoy creando en este caso si está vacía o sea con esto devuelvo la lista de celdas vacías aquí me dice que son todas todas están vacías ¿correcto? ahora bien una vez tengo esta función yo esto si que ya no lo hago así y lo hago con referencia a esto por si reutilizo ¿vale? ya tengo el listado de listas vacías básicamente si voy a cambiar en algún momento el criterio para celdas vacías si dejo por ejemplo si en vez de non en el futuro decido que esto es un string vacío bueno podría tenerlo también en una constante y para modificar pero tendría que modificar en dos sitios mientras que si desde esta hago referencia a esta con modificar esta ya estaría entonces a la hora de hacer un código más mantenible si que me puede interesar aquí ya no hacer tampoco esto sino hacer esto lista celdas vacías yo hago lista celdas vacías de tablero ¿vale? y si la longitud de la lista de celdas vacías es cero es que el tablero está vacío ahora esta esta función de aquí depende completamente de esta pero también con modificar esta se modifica todo ¿vale? entonces yo lo haría así bien ya tengo un is tablero vacío y probablemente después en algún momento para ahora ya me viene a la mente que para ver un empate voy a tener que averiguar cuando el tablero está lleno yo probablemente esto no haría falta tampoco hacer este código se podría meter directamente aquí también yo puedo directamente verla llamar solo la función esto o sea aquí me refiero se puede hacer esto y me estoy ahorrando una función que es mejor en mi opinión tener más funciones el código se vuelve más legible las funciones las puedes minimizar las puedes separar en módulos y tenerlas ordenaditas así se lee mucho más rápido que estoy haciendo y no tengo que hacer el segundo paso de esto esto me ahorra comentarios en vez de tener esto y tener que hacer un pequeño proceso en mi cerebro de lo estoy haciendo porque la longitud de la fila significa que está vacía no yo ya leo que el tablero está vacío vale y del mismo modo que hago esto ya definiría tablero lleno vale que es si está a 9 y ya pues dependo de esas dos y ya tengo pues estas dos funciones vale y esta de aquí que me devuelve las listas vacías entonces si el tablero está vacío tablero igual a x y si no hago el range el range entre qué entre las vacías pero lo que tengo es un listado de las vacías como claro entre las vacías que es que parámetros le paso range lo que me lo hace es entre un rango entre 1 y 8 un mapeo de la lista un mapeo de la lista o sea no sé si se puede hacer supongo que se puede devolver un range vamos a ver esto no deja de ser un generador pero no sé esto es con range habrá un random supongo que habrá otra función que reciba una lista pero ahora no sé cuál podemos hacer una búsqueda rápida yo lo hice con la longitud efectivamente a ver primero comento con la herramienta que tenemos sin buscar más lo que podríamos hacer sería yo accedo primero recupero la lista lista listas celdas vacías perfectamente ah no esto es el método bueno quería hacer igual a lista a lista de celdas vacías ¿vale? tengo una variable que me la devuelve y ahora lo que puedo hacer es desde 1 a la no desde 1 no desde no realmente para la longitud de listas celdas vacías si me quedan 8 listas vacías me va a devolver un número entre entre 0 y 7 si me quedan 3 listas vacías 1 entre 0 y 2 yo lo que tengo recordemos ahora es una lista ¿cuál es el índice de este elemento de aquí? el índice del elemento con valor 5 es el 4 ¿vale? yo y con esto con el random de la longitud voy a tener un índice válido para la lista de celdas vacías lo que hago es acceder a la lista de celdas vacías y ver el valor que tienen ese índice random que acabo de coger o sea esto si no me equivoco y esto de aquí lo pongo al nuevo valor se puede hacer en varios pasos si no queréis hacer una línea tan larga si la gente se confunde al principio algo debo tener mal vale expresiones en las que no se puede asignar x vamos a ver lista es esta longitud de la lista lista celdas vacías ah no perdón lista celdas vacías eso me devuelve el valor pero el valor no deja de ser a su vez el índice el índice de mi tablero lo que necesito es esto tablero de ese índice que acabo de recuperar ahora lo hacemos si queréis paso por paso igual a x ¿se entiende? vale lo dividimos ahora en pasitos y lo vemos y la otra opción sería que probablemente sea más elegante seguramente haya una función que le podamos pasar ya la lista como como parámetro y elija uno de los valores random de la lista me imagino si hacemos esto si hacemos esto lo podemos testear ahora a ver si efectiva bueno realmente para testearlo extensivamente ahora no me voy a parar porque si no nos alargamos lo podríamos hacer después pero podríamos hacer un listado aquí o sea ir modificando ir añadiendo cosas al tablero a ver lo hacemos con una esta es la lista celdas vacías realmente tenemos el tablero vale ahora hacemos tablero 2 a x tablero 3 a 0 y tablero 4 a x y ahora printeamos otra vez tablero esto no es un problema no lo que quiero es hacer un movimiento máquina movimiento máquina tablero no no vamos a probar el el bueno si es que la única manera de probar esto es el movimiento máquina a ver cuál es el problema que estoy haciendo un test que depende de random puede ser que movimiento máquina realmente no me esté pillando todas para minimizar la posibilidad de riesgo lo que puedo hacer es tablero desde el 1 al 8 ponerlo a x de manera que la única que esté libre es la 9 y ejecuta un movimiento máquina y necesariamente debería ponerlo ahí entendemos voy a poner esto como va a ser un un o voy a poner esto a o o sea como la máquina me va a poner una x para diferenciarlo claro vale algo falló aquí nos vamos a ver que excepción que está pasando en celdas vacías algo tengo mal ¿dónde estoy? aquí listas celdas vacías es igual listas celdas vacías de tablero y que me está diciendo no se puede acceder a la variable local listas celdas vacías ¿dónde? esto es porque la llame igual que la función ¿o qué? listas celdas vacías ¿dónde está? están dando acceder en la que asigno un momento esto por si aparte que así que nos queda más limpio bueno voy a hacerlo vamos a simplificar esto a L por ahora pero no sé no debe ser eso ¿no? no es eso ah pero ahora sí que me di en 25 antes era la otra es en el método sí, sí, sí espera lista object is not callable el objeto lista no es llamable el objeto lista que es este L ah ah esto es esto es así esto es una lista estoy accediendo a un elemento de la lista no estoy llamando un método ahí estamos ojo a esto fijaos lo que me decía el objeto no es llamable ¿por qué? los llamables son los métodos ¿vale? y pero no está funcionando vamos a ver por qué entonces no aquí el slice este no me ha funcionado tablero tablero 1, 8, 0 esto debía ser estaba buscando las posiciones de la 1 a la 8 pero no es eso lo que he hecho me ha añadido un nuevo elemento si os fijáis este slice que pretendía hacer me ha añadido un nuevo elemento se ve que no funciona así para adicionarios o no ¿cómo se hace esto? a ver vamos a ver un momento un ejemplo licensing a dictionary aunque esto es de 2015 pero bueno vamos a ver de 1 a 5 ah vale es simplemente pasándole así los valores espera no vamos a directamente solución interpol uff intertools is slice no hay que importar una librería externa no hay otra manera y si utilizas todo en valor y después cambias el ah si para testear también pero bueno es interesante saber cómo hacer esto de manera cuál es la mejor manera de hacerlo que por cierto puedo tirar de copilot y que bueno aunque esto ya me pongo vamos a decirle en todas las celdas por ejemplo no me meto en bucle bueno pues siempre podemos hacer esto por x sin tablero bueno me falta sigo teniendo el mismo problema pues la 5 por ejemplo a ver que me sugiere el rango 1 a 10 y simplemente sí bueno pues a lo cutre nos vale para testear ahí estamos puedes modificar uno ¿cómo? intensificar todo su valor al 0 y después modificar una para que esté vacío ah sí 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 pero bueno como solo es una prueba con esto me vale si hago esto bien vemos el inicial que efectivamente las pongo todas a x menos la 5 o las podríamos poner a como decía antes a una o vale y me queda el 5 y vemos que efectivamente la máquina elige la que queda parece que está funcionando sobre todo aunque sería estadístico conseguir probando porque hemos tenido mala suerte ¿no? lo ejecutamos más veces y vemos que está funcionando en todas así que es que está eligiendo el que queda bueno parece una prueba razonable después ya testeamos más exhaustivamente vale con esto me vale entonces me voy a anotar revisar esto me sorprende ahora no tengo en mente cómo se hacían slices de de diccionarios vale eh ta 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 ok ¿qué más? entonces esto parece que está funcionando correctamente ahora esto de aquí que decíamos que decíais que no se entendía de todo bien vale yo he recuperado la lista de celdas vacías es importante entender vamos a meter aquí unos prints de hecho lo que puedo hacer ahora para testear rápidamente uy es comentar esto y esto de aquí llevarlo aquí para que lo ejecute sin más vale así como una prueba rápida hago saco una lista de bueno no espera esto no lo puedo hacer esto no lo puedo hacer que tengo que hacerlo aquí dentro necesito el tablero tablero print tablero print board lo mismo que tenía aquí entonces podemos hacer algo como de hecho voy a voy a mantener lo que tenía hace un momento vale pongo esto para testear voy a hacer esto tengo lo que decía pongo todas menos la 5 a 0 y ahora para entender lo que se está haciendo aquí me refiero para hacerlo por partes vale yo podría hacer aquí lo mismo L listo listas de celdas vacías de este tablero que acabo de modificar de hecho puedo hacer puedo ir haciendo prints en la vieja usanza doy print l este fuera y ¿qué más quiero hacer? ahora podemos ver por pasos aún así lo puedo hacer aquí bueno en realidad esto es más para testear que funciona que ya nos funcionaba ¿no? vemos que la que está vacía es la 5 solo aquí me genera una lista con el elemento 5 porque después de ejecutar esto es el único que queda vacío no sé si se entiende ¿sí? ¿por ahí salvo? sí está bien porque no cabe porque yo le he puesto porque es lo que he definido aquí con esto genero una lista entre corchetes y lista claro tenga en cuenta que quiero un listado de las que o sea yo quiero un listado de las es una variable una función es igual es la vacía ah sí esto es una variable con el resultado de la lista ya lo llamo así también para que quede claro esto me devuelve la lista de celdas vacías ¿por qué quiero una lista? aunque parta de un diccionario porque si lo que quiero son saber dónde hay un non pues devolver otro diccionario no tiene sentido porque ya estoy buscando aquellos que tengan un valor determinado sí, sí, sí no, no creo que ya no vale confundí esta línea ¿no? esta línea haciéndola paso a paso podría hacer vale longitud de la lista igual a len de L tengo estos dos elementos y ahora lo que quiero hacer es el random yo quiero saber de esta lista que tenemos a ver lo voy a hacer aquí como estamos tengo esto ahora tengo la longitud de L uy voy a mover esto para aquí vale aquí tengo la longitud de la lista con esta longitud de la lista yo ahora puedo generar por ejemplo este fue un mal ejemplo porque distinto de o vamos a hacer un not in ciertos valores por ejemplo en la segunda fila uy not in no sé si voy a generar una lista también 5 6 7 pues hasta el 8 por ejemplo vale si hacemos esto y ejecuto no tengo aquí estos vale 5 6 7 8 me devuelve esta lista esta es la lista de posiciones donde para que se vea más claro no hay un no espera que lo vamos a usar el print tablero para ver como evoluciona printeo el tablero aquí hago esto vuelvo a printar el tablero vale entonces el tablero inicial es con todo el tablero después de ejecutar mi bucle le pongo un 0 en todas las posiciones menos de la 5 a la 8 ahora que me devuelve aquí las valores las claves donde efectivamente no hay que no están en uso que son estas la cuestión es yo ahora necesito elegir al azar una de estas 4 por eso es importante la longitud yo el random lo tengo que aplicar sobre esta lista para elegir con cual de estos valores me quedo yo necesito elegir 5 6 7 u 8 entonces lo que hago es generar un random de 0 a 3 que es el que me interesa de la longitud vale clave lo voy a llamar clave para lista celdas vacías vale yéndome al otro extremo en lugar de una línea pues ahora estamos muchas líneas y con variables muy claras entonces esta es la clave para la lista de celdas vacías de esta con la que me quiero quedar ahora he elegido al azar un número del 0 al 3 pero lo que quiero es saber cual de estos del 5 al 8 entonces lo que hago es aplicarle esta clave a mi lista L que sería la de nuevo lista bueno pues esto lista da igual lista celdas cv lista cv ahora lo que hago es acceder de lista cv a la clave que acabo de conseguir bueno clave que es correcto ¿eh? y con esto accedo al valor de la posición que necesito y esto ¿qué va a ser? ese valor es la clave del diccionario claro pero ojo dentro de la lista es un valor dentro del diccionario va a ser la clave de la celda porque estos son aquí estoy mostrando las claves porque estoy usando el diccionario entonces yo ahora de estas de las clave la clave de marras que me sirve para acceder a mi lista esto lo voy a poner en igual a esto es bueno esto es un valor por definición es una lista y accediendo a la lista de una determinada clave me devuelve un valor pero ese valor a su vez es la clave celda vacía a cambiar por ejemplo ¿vale? y ahora con esta clave lo que hago es en tablero clave a cambiar la pongo aquí todo esto es lo que sinteticé en esta línea en esta línea de aquí bueno es una aquí aquí es donde se ve y esta es la y aparte nos hemos salgado un montón realmente tenía en mi cabeza hacer dos versiones enteras no calcule yo muy bien pero bueno no está nada de más pararse igual teníamos que haber empezado antes con estas con esto a ver la idea es que esto está todo bastante explicadito en el tutorial de marras y en 8 millones de tutoriales por ahí más en orden además haciendo prácticas de listas y tal por eso que os quede claro que parte hay que enfatizar esto igual es un poco turra para quien haya avanzado pero como hay pocas resultados igual viene bien a la mayoría vale pues hay que meterle caña ahora que todo el mundo se ha centrado en el otro porque estaban las tareas y ahora hemos llegado al punto donde hay que aprender Python así que vamos a centrarnos en picar que a partir de ahora pero bueno y esto enlaza con lo que iba a decir la programación se aprende echándole horas y esto es esto es claro y es más legible cuando tienes cierto nivel cuando esto es código de novato esto es un código un poquito más avanzado ¿por qué? porque cuando has avanzado más lo que te interesa son los módulos yo lo que quiero y por qué líder me pone estas cositas aquí porque llega un momento que a mí lo que me importa es tener una visión global de mis funciones y cómo se usan con nombres claros y tal y lo que estoy buscando es la legibilidad alto nivel módulos claros y un código escalable mantenible no me preocupa tanto eficiencia y cuestiones que da igual porque una vez minimizo también esto de aquí no pasa nada con que sea otra función que hace este proceso pero bueno claro si soy capaz de leer esto rápido ya no lo necesito no estoy ahorrando código todo lo que es ahorrarse código también bueno lo que decía antes cuidado con lo que estoy diciendo esto es un equilibrio llega a borrar la línea esta lo que comentábamos antes es un equilibrio en cada punto que esté cada uno el código se puede hacer mantenible con muchas líneas o con pocas no necesariamente hay que comprimirlo ya digo a veces contraproducente de hecho por ejemplo esto para mí es un ejemplo Jonathan hizo aquí un bucle que está bastante bien como práctica yo aquí no lo haría porque para mí es que esto es tan siempre es así siempre tiene esta dimensión no voy a modificar los índices del bucle yo lo pongo así a saco de todas maneras en la primera versión sí que metí que os subiré sí que metí un bucle que recorre las filas y entonces solo repito este bloque hasta aquí lo repito tres veces como tengo ya filas y columnas se puede hacer con filas columnas lo tenéis en la solución que propuso él que está muy bien no dejéis de echarle un ojo ya digo eso se puede hacer de muchas maneras que yo me sitúe esto es ah simplifique también aquí el foro por cierto creo que fue aquí donde lo cambié hice lo mismo que en el otro módulo para evitar porque al final va a ser más sencillo tener todo aquí ah alguien ah marco subió la suya ahora vale al final vamos a ver pues otro día seguimos y esto me debió dar acceso que está pasando no tenéis acceso todos no tengo acceso yo sí que estoy dado de alta pues así que estoy registrado pues igual borro o algo pues no sé no estoy accediendo ahora aquí ah vale me falta una E copié mal ahí estamos quería simplemente enseñaros está muy buen trabajo por ejemplo esto de aquí este es otro tipo de cosas que igual que nos estuvimos parando a hacer las cosas de muchas maneras y jugando esto es importante que lo entendáis yo lo haría así no porque la verdad es que yo veo esto y tengo que pararme a pensar más que si veo esto realmente aquí sí que por legibilidad no me compensa en este caso en este de aquí sin embargo prefiero esto prefiero una línea y ahorrarme una función ¿por qué? porque aunque tengo que pararme un poquito lo leo suficientemente rápido si en vuestro caso no lo leéis suficientemente rápido es cuando no debéis a lo mejor aún no estáis en el punto de hacerlo así vale esto es un poco ponderarlo y también echarle las líneas echarle las horas para llegar al punto en el que esto no sea complicado esto son es aplicar una serie de pasos y acostumbrarse mucho a ver cómo pasar índices a colecciones a listas a estructuras de datos hasta que queda claro lo que estamos haciendo de todas maneras decíamos antes voy a hacer una búsqueda rápida porque es verdad que probablemente esto se pueda mejorar con un bueno a todo esto como lo hacía este hombre por si se paró el que no se esto está en enter move no en draw se llamaba draw move para la no lo hace también con la longitud lo hace igual que yo saca la longitud bueno él saca la longitud por separado si la cuenta es mayor que cero porque si es cero ya estamos en si la cuenta de de campos libres es cero es que ya estamos en un empate y ha terminado la partida aunque ahora que lo pienso esto yo lo compruebo en otro lado entonces tampoco le doy importancia me parece aquí una vez ya he decidido ya he decidido dibujar es porque yo lo compruebo antes pero bueno lo podemos valorar después si es mejor hacerlo aquí o allí porque si no que devuelves si no no devuelves nada entiendo que lo está comprobando en los dos sitios con lo cual esto realmente esta condición siempre va a ser true me parece pero no estoy seguro tendría que revisar ahora en cualquier caso eso saca el rango por la longitud y accede a lo mismo dentro del tablero dentro de la lista de elementos libres o sea más bien al revés dentro de la lista de elementos libres accede a el índice random generado de la longitud de esos elementos libres vale y entonces es lo mismo es exactamente lo mismo que acabo de hacer yo de todas maneras decía probablemente sea mejor hay una manera mejor python random de estamos buscando de un generador déjame pensar de una lista random list values a ver select random value from a list esto es tal cual lo que queremos aparte de 2023 bueno cuando hagáis búsquedas de cosas de programación es verdad que python bueno python es bastante estable y cosas de 10 años te van a valer normalmente aunque cuidado con la que no sean de la versión 2 pero bueno hay cambios significativos el java no pasa tanto a ver choice pues mira con choice directamente le pasaremos la lista y supongo que funcionará y bastante mejor la historia entonces random donde estoy en vez de run range lo que voy a usar es un random.choice pues choice de la lista directamente o sea choice de lista vacía ya no necesito la longitud para nada y entonces debería ser pues yo haría esto me parece esta choice bueno ahora hacemos una cosa con eso y aquí tengo que importar choice en lugar de lo que estaba importando entonces importo choice hago esto y si hago el mismo test esto estaba para testear esto de aquí me podría sobrar aunque ahora comento una cosa de esto si no vale esta vez ha cogido el 5 si vuelvo a ejecutar ha cogido el 6 el 7 el 7 menos mal decía yo muy secuencial me estaba saliendo esto es lo que tiene el random de verdad que a veces parece que hay un patrón el 7 hasta fijaos el 6 mira esto ya una anécdota curiosa no sé si en la secuencia que nos acabo de sacar que es aleatoria probablemente si le pido a alguien que me dibuje una posible secuencia aleatoria nunca la escribiría así hay un ejercicio que se suele hacer que se hace a veces de pedirle a alumnos que te escriban una serie de bits aleatorios ceros y unos y luego generarlo realmente con una función random en cualquier lenguaje de programación números pseudo aleatorios y el profesor leyendo a ciegas decirte si lo ha escrito una persona o un ordenador y lo curioso es que precisamente es por lo que porque una persona fuerza de digamos demasiada variabilidad o sea una persona nunca te pone 5 ceros seguidos cuando es algo que perfectamente puede suceder con números aleatorios lo digo porque ahora el ejemplo me ha venido el pelo porque yo estaba como coño ha hecho 5, 6, 7 y dije yo estoy sospechando déjame probar y luego varios 7 seguidos ¿no? si es un detalle bueno transversal a esto pero que es interesante saberlo tiene que ver también con estos esgos cognitivos vale entonces vemos que está funcionando correctamente hombre mucho mejor así se entiende hemos buscado una forma este método es más adecuado lo estamos ahorrando que de hecho por debajo seguro que está haciendo lo que estábamos haciendo nosotros no me extrañaría de hecho no sé si podemos acceder pero esto habría que buscar aquí donde fijaros la longitud de sec que es random below bueno vemos que está por debajo utilizando la longitud solo que está utilizando random below que tiene toda una estructura por el tema de la modularidad de las librerías que igual no es fácil leer ahora no nos paramos con eso pero está haciendo algo parecido está cogiendo aquí igualmente hacia la longitud de la de la longitud de lo que le estás pasando vale el de sec que va a ser la secuencia sequence vale entonces básicamente pues estuvimos usando una solución de bajo nivel de extracción y había un método que ya nos lo hacía a más alto nivel de extracción y pues lo hace más legible siempre estamos jugando con el polo entre eficiencia y legibilidad que es lo mismo que comentaba antes con el bucle que teníamos aquí en vez de repetir esto pues utilizo mi función porque mi función ya es más legible y ya la tengo hecha pues es un poco lo mismo que acabamos de hacer acabamos de subir un nivel de extracción utilizando una función que ya hace por debajo lo que nosotros estábamos haciendo mucho mejor así ¿sí? bien vale ¿qué más? ¿qué más? bueno tenemos ya la máquina jugando con el algoritmo random ahora aquí sería donde estaría voy a implementar un algoritmo que jugase bien en algún momento lo comentaré si alguien se viene arriba pues la solución sería buscar el concepto que ya puse por ahí en un link de minimax yo lo haré cuando tenga un rato que no lo tengo minimax sería esto es inteligencia artificial clásica simbólica no machine learning ¿vale? que sería con el que hay un montón de soluciones por internet de tres en raya minimax que es básicamente el que nunca pierde como mucho pues jugando perfecto fuerza es un empate vale en cualquier caso tenemos esto hecho movimiento máquina vale con esto conseguimos que y hemos testeado que parece que la máquina juega bien vamos a retomar creamos el tablero ¿vale? esto ya no nos hace falta aunque puedo dejar por aquí un bloquecito así a modo de testeo esto normalmente lo sacaría una función de test sería un poco más ordenado estoy intentando pararme llevar cierto orden pero tampoco perder el tiempo que se nos va bastante bien print máquina movimiento máquina movimiento máquina sí que me interesa ¿por qué? porque la primera vez lo ejecuta la máquina esta versión si la queréis simplificar más podríais empezar directamente con tablero 5ax y no hacer este if o sea todas estas líneas me las podría ahorrar empezando directamente con el 5ax porque es fijo ¿qué defecto tendría eso? ¿eso es mejor o peor? no lo puedes reutilizar porque solo lo puedes usar en esa ocasión a la hora de modificar el código para una futura versión en la que no siempre empiece en 5 este voy a tener que modificarlo menos entonces para mí esto tiene más sentido así lo estoy haciendo más generalista y de esa manera después lo puedo modificar pero bueno no pasa nada para una primera versión si habéis hecho lo otro simplemente que tengáis en cuenta esos pequeños detalles ya digo aunque así esto se va más a desarrollo de software más que a scripting para machine learning pero bueno bien ¿qué más entonces? pues movimiento de la máquina vale movimiento de la máquina que me interesa bueno está la parte que es un poco más turra de la interfaz que esto habréis hecho bastantes prácticas pues movimiento puedo probar los movimientos el interfaz preguntarle a la a la máquina o sea preguntarle al usuario qué posición quiere poner ¿no? por ejemplo vale def movimiento humano recibo el tablero celda me hace un input de ingresar celda y la pone a cero no hay mucho más o sí bueno esto es muy poco robusto lo lógico es que aquí metamos el clásico while true hasta que se meta un número que es válido y demás ¿no? sí las comprobaciones venga como esto está siendo una turra bastante larga no me paro con esta parte sino que alguien la pida o voy a subir una solución ya con eso esto es lo básico del principio de imperativa de cualquier lenguaje de programación así que si no sabéis hacer un bucle para comprobar que efectivamente el número es uno así echarle horas que hay que pararse con esto bien vamos a de hecho ya nos paramos con algunas pijaditas pero bueno algunas serán interesantes entonces movimiento humano básico podría ser esto asumiendo que vamos a jugar bien entonces podemos simplificando mucho aquí podríamos de hecho en la primera versión sí que no me complique porque creo que añade un poco de complejidad vamos a abrir una versión también donde ahora mismo está pues tenemos movimiento máquina printeamos el tablero y podríamos hacer ahora movimiento humano ¿vale? ¿por qué? porque siempre empieza la máquina y podríamos recorrer esto en bucle aquí meto esto en un while true y ya va tomando la cosa o bueno o mientras el tablero no está lleno también puedo hacer esto la comprobación de si el tablero está lleno problema de ejecutarlo así solo comprueba si el tablero está lleno antes de que juegue la máquina la máquina empieza a jugar y es un número impar con lo cual la última celda la va a llenar la máquina entonces si el tablero está lleno y hay un empate es justo después de que juegue la máquina y no al principio y entonces si hacemos esto la podemos liar porque me va a obligar a jugar a mí o sea lo podemos testear pero si mal no recuerdo me va a obligar si con ese código que teníamos me va a obligar a jugar a mí antes con el tablero lleno antes de detectar que hay un empate no sé si se ha entendido ¿sí? bueno todo estilo entonces aquí es uno de los casos donde es útil y donde cuestiono el famoso debate de no usar while true bueno esto en Python no está debatido en Python se usan un montón los while true vale el mundo Python ahora quien venga de C, Java y demás es probable que le hayan dicho que los while true son el demonio bueno en cosas como estas este es un buen ejemplo de donde no donde la condición de salida está en el medio y tienes que hacer algo antes y algo después pues aquí no te vale ni un while ni un do while en Python ya optan por no implementar el do while en Python no hay do while o pones la condición al principio o usas un while true y metes la condición donde sea ya es porque están pensando en este tipo de cosas no te compliques ya pondrás tú la condición después esa filosofía más adicional aquí se ha roto de todas maneras sigo diciendo que también si estuviera prohibido en un lenguaje como Java no habría un break no habría un continuo y ya no se permitiría hacer pero bueno esto es una opinión personal que mucha gente y muchos profesores me debatirían vale esto de aquí lo dejo vamos a mover esto de aquí para arriba y por tanto ahora que lo he metido en un while tengo que tabularlo para que esté dentro del while entonces while true movimiento máquina printeo el tablero después de que juegue la máquina le pido al humano que juegue salvo que la condición de salida if tablero lleno pues puedo hacer un break del true porque y probablemente printearle que ha habido un empate después juego al humano ojo ya digo esto es una versión más sencilla esto ya tenemos el mismo un problema análogo al de antes esto no es muy escalable si luego queremos que podamos elegir quien empieza a jugar pero bueno aquí sí que igual añade bastante relativa complejidad para lo que se nos pide entonces tampoco vamos a escalar de más el proyecto lo de antes no cambiaba prácticamente nada de mover este if de fuera adentro había que hacerlo de todas maneras bueno salvo perdón salvo que forzásemos directamente un tablero 5AX vale pero es muy cutre entonces aquí sí que lo voy a hacer ya así aquí pues en esta versión no entonces tenemos vale movimiento movimiento humano vale que nos falta hacer sí que tenemos que comprobar cuando se gana printear ah printear también sí esto sí vale movimiento humano tablero vale y ahora tanto para la máquina como printeamos el movimiento siempre y después creo bueno esto es me estoy adelantando habría que ir estudiando el ejemplo realmente donde estoy aquí empieza la máquina y te dice crees a tu movimiento siempre printea ¿por qué estoy haciendo el bucle así? porque siempre juega el jugador empieza la máquina te pregunta esto es el input printea printea la máquina en respuesta sigues así y luego ¿qué nos dice? has ganado yo ingreso en 7 gano con 7 pero printeo antes entonces es el input el print y la comprobación o sea aquí movimiento humano printeo y ahora aquí sería la comprobación entonces if y es es ganador tablero cero en este caso pues que sería el humano aquí es donde es útil para la elegibilidad que tengo la constante pues humano ¿vale? para pasárselo ganaste break ¿vale? lo hago así esto se podría igual simplificar porque es la misma es el mismo criterio que con el que está hecho las recomendaciones y esto sí que lo dejé igual y aquí tenía un es ganador para máquina y aquí pues gané ya tengo la estructura principal me falta este método vamos a definir el método de ganar es ganador vale es ganador a ver si me haré un borrador ahora vale pues esto ya lo tengo yo por algún lado no sé si me lo ha detectado por eso o qué esto es con una única expresión ¿vale? sí esto simplifica un poco está bastante bien este de aquí tenía abierto ya la versión de Jonathan donde estaba me la cargué pero aquí es verdad que esta sí que la podemos simplificar más en Python no esto es el sí este es aquí esto igual resulta más intuitivo al principio o sea compruebo si la posición 1 está al signo que le paso y además si la 2 está a ese signo y si la 3 está a ese signo si coincide que las 3 están a ese mismo signo devuelvo true o sea que hay una victoria para ese signo ¿se entiende esto? fácil la primera celda vale esto es lo mismo simplificado más primera fila si tablero 1 es igual a tablero 2 que es igual a tablero 3 que es igual a el signo del jugador podría hacer un return true ¿qué pasa? que como tengo aquí un montón de return true bueno result de hecho result true y de luego el return yo ya metería return todo esto lo puedo simplificar a una única expresión con or si se cumple cualquiera de esas condiciones devuelvo true y cuando estoy devolviendo true cuando una comparación es correcta la comparación en sí ya devuelve true estoy devolviendo true sí true con lo cual puedo devolver directamente la comparación claro si eso es verdad ya está si esto es verdad ya devuelvo verdad si tú printeas eso te sale un true claro ya está printealo ah sí sí bueno para que lo veamos eh tablero 1 tablero 2 espera pero vamos a forzar entonces un momento pa 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 de hecho lo que puedo hacer dentro del propio método da igual ¿eh? dentro del propio método sí pero dentro del propio método no se va a ejecutar solo el método que el main está aquí ah no pero yo te vale pero yo te digo que que ejecute solamente una sí pero es que entonces tengo que jugar hasta que llegue la fila ¿entiendes? ojo con esto que no es bueno lo de testear siempre como usuario aquí es donde hacer métodos aunque ahora lo estoy haciendo cutre y no súper ordenado que tampoco estaría de más meterse en eso pero por ejemplo podríamos hacer se me está ocurriendo estoy improvisando no sé si es una práctica habitual pero yo haría algo como esto test vale y defino otra función de test en algún lado en vez del main y en la función de test o test1 o test2 puedo tener varias funciones de test aquí si me pongo a hacer esto en serio ya separaría a lo mejor tendría un fichero de test y aquí sería un buen ejemplo para tener un módulo para usar esto como módulo creo un fichero test.python con su propio main donde ejecuto una batería de test y tengo varias funciones de test y al final estaría así haciendo test unitarios a mano que la verdad es que lo estoy pensando ahora y probablemente sea casi no sé seguramente hay una forma algún framework que te lo construya automáticamente ¿se entiende la idea? sí bien entonces ahora si lo hago lo cutre que es pues un único test vale defino test y lo que hago es tablero vamos a copio el tablero vale ahora hago un for tablero lo mismo lo mismo de antes me pongo todo esto a cero con esto debería saltar la primera línea que ya es ganador si pongo un cero en uno, dos y tres vale entonces por hacer una prueba rápida puedo printar el tablero que nunca está de más y ah mira pues sí con assert assert es ganador lo voy a ejecutar voy a afirmar que esto devuelve true esto es lo mismo que con j es la historia entonces ejecuto ahora esto y que no ha pasado nada ah he hecho el print y sí esto una cosa cuando rompe ah sí aquí me salta la acepción assertion error vale porque no está funcionando las tres unitarios serían con assert pero para que lo veamos más claro hemos visto esto y o sea esto lo mismo sí 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 eso voy eso voy un print de es ganador es ganador tablero tal vale y por ejemplo para comprobar más podemos hacer un print de este entonces debería de volver true false ahí lo tenemos true y false y podrías poner un print donde metieras directamente la expresión tablero 1 tablero 2 tablero 3 igual al jugador ah sí claro 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 porque ahí sí que se ve el true bueno a ver se ve de todas maneras a ver claro esto para hacerlo bien testeando y tal probablemente claro si lo quieres hacer riguroso y estar no nos vamos a meter en esa en esa sí no pero a ver esto si estuviera dando los contornos de primero de Damm pues ahora probablemente sí que me pondría a hacer un test y os pediría además test de todos los casos posibles entonces de cada diagonal de cada tal comprobar que efectivamente en cada caso posible da que sí vale y entonces harías una serie de test una batería de test lo tendrías ordenadito en tu fichero de test bueno le daríamos orden a todo esto pero se entiende por dónde van los tiros ¿no? entonces vemos que esto funciona pues esto es una gran expresión pero nos ahorra código volvemos a lo de antes si somos más imperativos más tradicionales nos resultará más fácil esto pero esto realmente hombre aquí sí que veo claro que esto es más legible una vez lo has entendido vale pues lo tenemos si queréis ordenarlo si queréis aquí es donde puede donde sí que puede tener sentido pues poned unos comentarios que nos comenten ¿qué está pasando aquí? estas son las filas esto lo estoy haciendo porque ya lo tengo una de las versiones ¿no? 2, 3, 4, 7, 8 estas son las filas estas son las columnas vale y finalmente las diagonales 1, 5, 9 3, 5, 7 por ejemplo vale y más o menos bueno al final sí que nos ha dado justo vamos a me voy a cargar esto ya venga que total parece que lo tiene algo no memorizado no igual aquí me lo mostró porque estaba abajo bueno esta sí la dejo ahí main while true ganaste humano máquina pues igual está ya así a lo tonto tenía la sensación de que me faltaba algo esto vamos a ponerlo un poco en orden para acá from random choice from mi librería el printboard porque lo tengo separado hombre el printboard lo lógico es que lo tuviera también por aquí pero yo creo que lo tengo vamos a jugar a esto entero vale máquina no está definido ¿por qué? si está aquí ah porque lo llame machine voy a llamarlo máquina y a esto humano me parece no sé si en otro lado lo uso de otra manera a ver seguro que se pueden pulir cosas el que os suba leer bien la versión que os suba y ver los matices algo fallado porque me está empezando en la 9 no ha detectado que es la primera jugada o sea que aquí ya tengo un pequeño bug empezamos a jugar movimiento máquina tablero y print aparece claramente que estamos en este primer print ¿no? y que movimiento máquina no ha detectado correctamente que es tablero vacío porque si no debería meterlo en el tablero 5 lo podemos para estar más seguros podemos cerrar aquí volver a ejecutar y ahora se fue al 5 y ahora se fue al 1 entonces parece que no está entrando en este if o sea que tablero vacío es si la longitud de celdas vacías no, es 9 esto es lo contrario los tengo al revés tablero lleno es cuando las vacías son 9 cuidado con las dobles negaciones y esto cuando es 0 si es más legible se puede cambiar si podemos cambiarlo por en vez de lista celdas vacías pues lista celdas en uso aquí podemos pensar como el código queda más legible darle una vueltita y hacerlo de esa manera vale esto fuera ejecutamos otra vez vale ahora si que empieza en 5 podemos por si acaso cerrar y volver a ejecutar y vemos que ahora siempre está empezando en 5 pues voy a jugar en 1 vale él me responde ahí en abajo pues voy a voy a intentar que gane él 4 vale sigue jugando parece que correctamente le voy a poner en el 9 y ganó él vale jugamos otra vez 1 voy a ganarla yo ahora 2 y 3 y gane yo y vamos a intentar forzar tablas que es lo más difícil 1 bueno ya a veces espera no vamos a hacer una que no sea combinable con esta 6 bueno en realidad debería ir bloqueando las suyas 8 y da igual ahora ya están ya están tablas y empate pues ya lo tenemos hecho con el único problema principal lo siguiente a solucionar sería pues que esto no lance una excepción sino que la capture y lo arreglemos lo dejamos aquí o si queréis lo hacemos bueno ya toca como veis son las i13 si si lo que os apetezca vale hombre ahí simplemente sería meter un manual while true de estos chungos en plan si a ver esto sería esto sería bueno a ver de hecho hay una me gustó la solución en realidad hay una solución la solución que hizo aquí Jonathan está muy bien que es esto es sencillo aquí también una expresión simplemente devuelve true o false en función de que se cumplan las condiciones de que el movimiento sea un dígito o sea un número de 0 a 9 que su casteo a int esté dentro del rango 1 a 10 ojo con esto esto es una función que se aplica sobre un string para ver si es un dígito efectivamente pero el valor que recibe porque bueno esto lo está llamando directamente desde el input esto es un input no casteado porque si intento castearlo va a saltar la sección que es otra forma de que actuar ¿vale? entonces este está en el rango y el borde a su vez casteando porque el valor la clave del diccionario es un número no es el char 1 está bueno él lo hace con vacío en vez de con no ¿vale? de hecho sí él lo que hablábamos antes de los datos también está muy bien pero esto es lo que decía yo que por ejemplo él define directamente una lista hace algo parecido para usar los índices como yo y para no tener que andar restando el 0 simplemente lo inutiliza pues es un hack bastante chiquitoso también pero bueno yo preferí el diccionario que era más robusto y más claro ya usaba los índices que tú le digas es otra opción intermedia que también está bastante bien ¿se entiende? pues esto es una solución solo que aquí no le estás dando un mensaje concreto para cada uno de los casos ¿vale? os subiré una versión ¿dónde estábamos? bueno ya no sé dónde estaba y me la salto otra vez esto ¿vale? bueno y en todos ellos genero la documentación con el formato típico oficial para esto es para poder generar una documentación los comentarios de cada método ¿no? que no lo pedía pero está guay que la extensión de Sphinx lo genera automáticamente bien entonces esto es una opción que solo true y false no tienes más información podríamos aquí hacer y el bucle lo hace fuera no sé dónde se le llama esto aquí ah no mira no sabía aquí vale si hacer well true y si es falso movimiento incorrecto vuelve a intentarlo pero no detalla ¿qué? yo una de las soluciones que os daré que hice es pues te da un mensaje distinto para estos que es un número y otro distinto para la comprobación en board esto por ejemplo por ser puntilloso yo lo separaría en dos cosas porque no es lo mismo para mí que simplemente metas un input que no es un número que que esté ocupado son dos lógicas de distinto nivel una afecta al estado de tu juego y la otra es esto es puro interfaz esto ya no esto ya toca lógica de negocio yo eso lo separaría siempre pero no pasa nada vamos a ver sobre todo porque estamos en un único fichero y ya está todo junto está muy acoplado vale vale pues venga queda ahí por ahora perdón vamos a ver vamos a ver